Vamos a aprender a seleccionar información de una base de datos en una tabla específica y mostrarla en un DataGridView en el proyecto de MySQL. Vean qué sencillo es. Voy a apretar aquí doble clic en el botón seleccionar y escribiré una serie de variables importantes. MySQL command, esto es igual a un comando, instancia new MySQL command. Y dentro vamos a escribir lo siguiente, select asterisco from, ¿cómo se llama la tabla? Productos. Salgo del paréntesis, digo de las comillas, coma, y dentro el segundo parámetro que va a recibir es la conexión, porque hace referencia a la base de datos específica a la cual yo quiero tomar todo lo que serían los datos de una tabla producto. Después vamos a escribir una variable tipo MySQL Adapter, o DataAdapter, le pondremos adaptador, esto es igual a new MySQL Adapter, punto y coma, después vamos a hacer lo siguiente, que el adaptador, punto, select command, y aquí adentro decimos cuál comando queremos que seleccione, el que creamos arriba, comando, punto y coma. Después vamos a crear una tabla lógica de tipo DataTable, tabla, esto es igual a new DataTable, ya casi estamos. Aquí, después del DataTable, vamos a hacer lo siguiente, la información que tenemos en este momento en el adaptador, quiero que llene mi tabla. ¿Por qué? Porque el select from productos, aquí en el adaptador va a estar lleno de todos los registros que tenga esta tabla. Tengo que ordenarla en una tabla lógica, es decir, llene la tabla con esos datos. Y por último hay que mostrarlo en un, este, ¿cómo se llama? En un control, DataGridView. A mi DataGridView le puse dgvproductos.datasource. Esto es igual a tabla, punto y coma. Si están usándolo en ASP.NET deben hacer antes del DataSource un DataBind. Vamos a ejecutar. Voy a darle clic a seleccionar. Y aquí están ya todos los registros de mi tabla de productos aquí. Voy a hacer un ejemplo. Insertaré algo, un nuevo producto. P-003. Aquí voy a poner Apio. Y el precio lo pondré en $300. Continuar. Ya se insertó. Examino la tabla. Aquí está el tercer registro. Voy a ir a mi proyecto. Le doy a seleccionar. Y ya aparece. Súper sencillo. En el siguiente video aprenderemos a insertar un nuevo registro desde este proyecto.